Evento fin de semana, tenemos algo muy pero muy especial, y no es la Fallen Amelia Peaks que está en el cofre, sino es el 15% de refinería, que ¿cuánto tiempo vamos a esperar? ¿un mes? no sé, un mes y medio, pero por fin tenemos refinería, y el hackador está interesante, así que iniciamos con el video. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, informo de antemano que tengo que dar unos datos adicionales, pero no va a haber salido, así que disculpen ese día, ahora iniciamos con la información, del rico evento fin de semana, acá vamos a ver, iniciamos, abrimos, ya, tenemos experiencio por 4, desde las 4 hasta las 8 horas, pero bueno, ya son 4 horas, perfecto, 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 muy happy, muy triste, pero bueno, lo siguiente es el descuento del 80% que lo extranjero desde el jueves hasta el domingo, bueno, está bien, está bien, está bien, eso ya es eso, bueno, y lo más interesante y lo más mejor es la refinería más 15, que son, ya saben, desde las 2 de la tarde hasta, ya saben, advertencia que les quiero decir que a veces Rakion no cumple el viernes y lo activa en el pasado, así que mucho cuidado, mucho cuidado que pueden perder los ítems, y ahora que no te diga, lo vamos a responder pero el lunes, así que marcas la refinería, así que te recomiendo que esperes o que alguien te confirme, yo en la descripción del video, a las 3 a las 4, voy a confirmar la refinería, así que tranquilo, estás por ahí, fijado, 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 y para ayudar, en el detalle, para que no pierdan su cifra, ahora lo interesante es el tiempo acumulado, tristemente acá voy a complicar, pero no voy a pincar mi cuenta, porque el detalle, tristemente, es que tenía que venir más antes, pero me quedé dormido, y tenía que venir por una ruta, y la ruta resulta que te hubo que dar una vuelta, es enorme, porque estaban pintando la carretera, pero triste, ya en acá voy a confirmar, si mi amigo está andando, y entre los premios, de que premio está dando, así que tranquilo, es que este video va a ser invito, y subía a las 4 a la tarde, por ahí, una de las 2 a la media del día, por ahí, por ahí, pero aprovechen el evento, porque es la Dragon Core, para mi no es el anterior, no es el otro, que te da Pac-Lake, es el normal, el que te da, full criaturas de atributo por días, y si tienes suerte, te da rk de 5 mil, o Fallin Amelia, o Amelia, o te amo la Amelia, esto ya es tu suerte, ya, es dependiente, ahora, la información del Happy War, es de los cupones, desde las 6 horas, y peruano, es el cupón de 50% de descuento, con 80% de descuento que tenemos, perfecto, para alguien que quiera comprar algo adicional, el de las 7 pm, es el Random Point Back S, ya sea, el punto de evento, esos, y esto te toca 50 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, no sé, vamos a ver, pero si, estamos en el premio, el Happy War, de la cita de la noche, y ahora, si es, que tiene la certeza, nos está dando la, la Supercore Advance, ya sea, me refiero más 15, que está confondo, y después refiero más 15, bueno, es una información de tienda, ok, de Happy War, que interesante, interesante, para definir, está perfecto, 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 ahora, en tienda limitada, mejor, nos vamos a aumentar la tienda limitada, ya, tenemos la Fallin Amelia, a 23 mil, que, ya, muchos se han aprovechado, ya han ganado, pero, ya está, 23 mil otra vez, ay, que triste la vida, y las criaturas, que pensaron que iba a ser buenas, pero, no están tan buenas, a menos que sean por manales, agones, le bajaron, el precio, a decir, termina, bueno, está bien, y decirme, nadie lo compra, son sus dos comillas, a ver, 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 a uno de cash, les quiero informar de ese detalle, la información extra de por qué, y por qué esto es muy bueno, pero, no va a ser este video, va a ser para la otra semana, uy, a ver, voy a ver, tristemente, no puedo, la misma huevada de siempre, y esto va a saber una vista que da buenas cosas, y por qué dice que está dando un mil de cash, agh, no, es lindo, esto sí puede ser, abrió 80, tengo los sonidos, pero no falta mucho, y para qué quiero criaturas y tributos de Devon Shard, eh, para el juego de Monsters, no, no es para colisión, no, no gana nada con eso, así que por hobby, quizás en la otra semana, en la otra mes, voy a ver eso, ahora iniciamos, uh, mira, jaj, tengo que extraerlo, no es limpio, 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 esto es poco lo que estoy tomando el deseado, tengo dos set mid-watch, eh, hace tiempo están guardados, y Devon Lock, para conseguir esto, y este son Devon, así que no estén para el sorteo, son muchas cosas, que es para otra cosa, ya les explico otro detalle, ahora proseguimos con los principales, o lo resumo más fácil amigos, es este evento a fin de mañana está bueno, si la original está bien, perfecto, desde las dos de la tarde, o tres de la tarde, ya pueden aprovechar su evento, también, el Fine Améliapix, si es que eso te toca algo bueno, si, perfecto, y las Super, y las Dragon Core, que te lo pueden liberar tu apertura, el Level, o, del Level 69 a, ya, ya, los niveles a 99, ya, eso ya, eso ya tu ves, y, eso es perfecto, um, Dragon Core, um, Bless, refinería a más 15, y el Happy Lord te da 30 tickets, y fuera por ciento para tus packs, y también, en las 8pm, la Super Core de Avance, y también, la, eh, eh, putas eventos ese, que puedes cambiarlo, por, si es que ganas una buena cantidad, puedes comprar Ultra Core, Super Core, Advance, Event Core, ya, ve tú, pero este evento, fin de semana, es para refinar amigos, así que aprovechalo al máximo, y, no estoy seguro, si va a ser buena idea, porque, si es que hay una gran inversión, en lo que es refinería, habrán bajado la probabilidad de Bless, eso no estoy seguro, así que, no sé, pero voy a ver, mañana voy a tratar de desgastear algo, pero, algo elevador, no sé, voy a ver, tengo que seguir grabando lo de Bless, la segunda parte, ahora informo de mi detalle personal, que, digamos, que ya, no estoy a 2 segundos, que tarde, está ahí, ahora, el sorteo de semana, que está en la pechera, en la pechera, como se llama, Blood, Himmel, y las partes piratas, fondo fondo rojo no sé voy a refinar los más doce o no sé porque no quieren refinar pero tiene un gemita vale a fusionar este con el sorteo de la próxima semana con este de la pechera fondo rojo también fondo rojo place x2 de como se llama lagafrost el pirata y el pelotero argentino sea argentino bueno eso lo voy a fusionar como lo traes fusión de las redes porque y mientras hay técnicas en personales se pasó el tiempo y además tengo que revisar los más de 100 no ya vea los 100 y va a llegar uno por uno y no puede comer en este pero siendo el otro en cual a un interés en este tienen hasta el día de hoy día en la noche un sábado en la madrugada bueno dependiendo para terminar de comentar su nick dale like porque ya van las funciones de los dos o bien el sorteo sale el sábado en la madrugada o bien el sorteo sale el lunes en la tarde de los dos funcionados así que muchos de todos y comenten y por favor no repita su nick que me desespera tener que revisar otra vez bueno eso es todo el dato informativo y iniciamos con el dato personal mío bueno este es mi blog spot ya tienes anunciado es linda linda pero ojalá que le denle a alguien muchas gracias a ver compartir mi página y no tenéis tanta reacción porque solamente he visto seis visitas pero estoy publicado en las portadas de la media original así que no se pueden malograr porque están en blogs por en su tamaño original y lo pueden descargar simplemente así y está bien la imagen no está tan nuestra píxelera tenemos acá de los fondos y también les estoy regalando esto que mucho la mente en un en vivo un sorteo especial pero nadie casi de que si lo tiene así que tienen para descargarlo si hace tiempo ni publicado y ahí está sin luego sin nada también tengo de otro este perfecto y lindo y también tengo un regalo de que no sé si para los que quieren ya está en png lo pueden descargar y acortado y lo pueden bueno tan solo tienen que estar en mi blog spot la que anticipa espero en que cargue que está jodido ya en mi blog spot ahí están los títulos portadas de latin radio latino también otra portada de latino que nadie ve es lo que triste en mi blog spot a esto tenía que subir voy a tener que hacerlo pero solamente da un clic acá el título y acá el título y te manda donde están los demás fotos y los descaras si quieres bueno es todo de mi blog spot y también informa de que tenemos un grupo web no sé si es un grupo bueno no sé y ya somos 61 también 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 este es un grupo donde compartimos y damos la ley no se dependió aprobado si aprueba todo si no hay problema este es un grupo donde puedes con publicar compartir imágenes en vivos o de juegos o de comedia no sé dependiendo y en vivo también en vivo de videos random también de tus juegos favoritos portadas o que diga así puedes publicar tu servidor de micrach puedes publicar también de tu sala de juegos o sea así crean una sala entre cuando un modo clásico perfecto no hay problema puedes publicar tus memes todo lo que quieras y también para intentar con tus amigos bueno este vendebo también de raíz que no hay problema puede ser o sea puede ser una saldición como que quiere entrar a la partida no lo publicas y la gente puede comentar y pueden tratar es válido todo puede compartir en videos videos y muchos problemas con nada de todos los juegos requiera uno no hay problema el único pero triste detalle es que no puedes publicar o compartir de ventas y traves o ya saben lo que fue bueno lo que fue y prohíbe maltrato animal y esas cosas puede ser lo que quieras pero no publicar ventas porque no soy responsable de quizá te estafas o así yo no sé no puedo corroborar la legitimidad así que por favor agradecería que no publiquen nada de esas cosas lo demás si son libres de publicar de wall team audite on ratio puc normal pueden publicar salas que quieren jugar un versus normal pueden compartir sus envíos tranquilo este es un grupo para los jugadores privilegiablemente para que todos los que quieran publicar lo que les dé la gana no hay problema sus dibujos sus bocetos de su juego lo que más aman todo perfecto es libre por algo le llamó a un mundo al mes que siempre es libre para jugar yo también voy a subir vídeos también creo de la división de otros jueguitos ahí no sé memes y chistes o cosas de wall team vamos a compartir no sé dependiendo es libre amigos y pueden hacer lo que quieran pero menos de lo que ya he dicho voy a tener que editar esta portada voy a tener que editar esto pero sí y también claro no pueden publicar de página al link de hacker o de porque también puede ser robar cuentas y no quiero que nadie tenga un mal problema o un triste final pero bueno no puede publicar de hacks o si quiere puede compartir sus expresiones y también voy a publicar unas informaciones para ayudar a los jugadores de radio no hay problemas siempre y bueno ya estamos creciendo de poquito en poquito somos 61 y ojalá que tengamos más ahora eso es todo y me despido aprovechen el evento fin de semana y refinen refiren como locos como desgraciados y se ha ganado algo bueno un black for 4 no sé yo también voy a rellenar blasean visiten para que se te da el black for 5 4 no sé voy a ver la suerte dirá y no hay saludos y tristemente no hay salud porque no estoy atrayendo y aceptar si estoy solo pero yo un tiempo límite así que no podemos hacerlo porque me voy a lavar este vídeo y no queremos eso bueno eso es todo y hablamos en la descripción del vídeo link de la página de face en la descripción del vídeo link del grupo de face en la descripción del vídeo del blog sport donde voy a publicar quizá van pasar mañana más portadas y pendejes y también en la descripción del vídeo va a estar ahí el título grande si se puede refinar todo en el primer comentario fijado va a tener ahí en el comentario fijado a partir de las 34 va a estar si se puede refinar o no para tratar de para para hacernos más fácil la vida bueno eso es todo y me despido hecha ya que es muy tarde muy tarde muy tarde